Buenas tardes. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Inge. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a encender la camarita para empezar. Aquí estoy. Vamos a cambiarnos el nombre. Y luego voy a proceder a pasarles listas. Un momentito. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Me voy a salir, voy a volver a ingresar porque no me detecta la cámara. Vaya, está bien. Voy a pasar listo, un segundito. Un momentito. Este no encuentro el listado de asistencia, espérenme. Este no lo tengo todavía listo por acá. Ya lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar. Hoy estamos catorce, ¿verdad? Cruz Elizabeth. Cruz Elizabeth. Presente. Ok. María del Carmen. Presente. Gracias. Ena. Ana. Ana. No se encuentra. Ana Marcela. Julio Alfonso. Julio Alfonso. Creo que el compañero está haciendo planillas. Melisa. Presente. ¿Melissa? ¿Nidia? Presente. Presente. ¿Nancy? Presente. ¿Carla? Presente. ¿Vicky? ¿Hola, Vicky? No está tampoco. Anthony. Presente. Stephanie. Stephanie. No está. María Eugenia. María Eugenia. No está. Iris Michelle. Presente. Ok. José Carlos. Marvin. Presente, ingeniero. Excelente. Excelente. Bueno, señores, vamos a movernos de tema este día y ya nos vamos a fijar un poquito más en lo que son las fórmulas, ¿verdad? Entonces, ahí les envié, por cierto, por medio del WhatsApp, dos ejercicios. ¿Ya los vieron? Sí, ya. Perfecto. Carmen. ¿Tiene camarita, Carmen? Carmen. Sí, ingeniero, pero la tengo en el teléfono, lo tuve que conectar también. Tengo dos dispositivos ahorita porque la computadora no me reconoció a la cámara. Ah, sí, es cierto, la estoy viendo en dos. Ajá. Los dispositivos, solo una es suficiente, oye. Pero es que no me reconoce la cámara, la computadora. Vaya, está bien. Vaya, está bien. Dejemos el trabajo al teléfono. Ok. Ingeniero, lo molesto. Dígame, moleste. Puede mandar al chat los ejercicios, por favor. Ay, es que ya los tengo abiertos y fíjense que si los tengo abiertos. Sí, no se pueden abrir. No, es que tengo que cerrarlos para poder enviarlos. Para poderlos enviar, sí. Y no pueden entrar al WhatsApp. Es que ayer entré a WhatsApp y se me trabó la compu, me sacó de la clase. Ahorita se los vamos a subir. No podemos nosotros subir. Vaya, hágame. Sí, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias. Si no lo han subido, perdón, si no lo han abierto aquí, pues no pueden subir ustedes y me ayudan. Porque si no, yo lo tengo que cerrar. Ahorita se lo. Muchas gracias, compañera. Bueno, vamos a... Vamos a mostrar, ¿verdad? El ejercicio que necesito que comencemos este día. Un momentito. Un momentito. Vaya, el ejercicio es... Espérenme. Este es el asunto del... Del... ¡Tum! Esa barra me molesta. Vaya, el ejercicio es operadores aritméticos y lógicos. Ese es el que vamos a abrir en este momento. ¿Verdad que no lo he explicado? No, ese no. No, verdad. Vale. Vamos a hablar de dos... Los operadores aritméticos sí lo estuvo explicando más o menos aquel día. Lo que no aplicó fue los lógicos. Sí. Ah, entonces ya hicimos un ejemplo aquí, ¿verdad? Que dijimos a hacer un... Que es una especie de ejemplo donde íbamos viendo el orden de las operaciones. ¿Lo expliqué eso? Sí, correcto. Ah, vale. Sí. Ok. Entonces, este ya no lo vamos a tocar. Pues no voy a repetir lo que yo ya expliqué. Los operadores lógicos no tienen mucha explicación. Es simplemente de tratar de comprender, ¿verdad? Que los operadores lógicos son el igual con el símbolo igual. El diferente es la combinación de el símbolo menor con el símbolo mayor. Sin espacio, por cierto. No hay que tratar de meterle un espacio ahí en medio para que se mire bonito. Porque entonces el Excel no lo va a entender como el operador de diferente o no igual a. Luego tenemos el operador lógico de mayor. Una puntita que apunta hacia la derecha. Luego menor o igual. Perdón, mayor o igual. Con el mismo símbolo de mayor, pero le agregamos el símbolo de igual también. Bien, sin espacios también. Luego menor. Un triangulito que apunta hacia la izquierda. Y el menor o igual. El mismo que el menor, pero con el símbolo de igual a la derecha de él. Eso es lo que se refiere a operadores lógicos. Ok. Si ya comprendimos el uso de operadores aritméticos, que son el más para la suma, el guión o el menos para la resta, el asterisco para la multiplicación, la plica para la división. ¿Cómo dijimos que se llamaba este tercero de la exponenciación? El sombrerito, ¿eh? ¿Se acuerdan? Circunflejo. Ajá. Lo estoy probando, 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 ¿verdad? Eso no se llama así. ¿Cómo se llama? Sombrerito. Cachuchita. Se llama circunflejo. Y luego los paréntesis. Entonces, no hay necesidad que lo vuelva a explicar. Voy a cerrar. Y hoy sí nos vamos a meter a estos ejercicios. ¿Estos ejercicios ya los expliqué? No, esos no. Estos no, ¿verdad? No. Bueno. En este libro... Ay, espérame, que este asunto del... del Zoom me estorba esta barrita negra. Y yo no sé por qué a veces no me desaparece. ¿No me quiere desaparecer? Ustedes ven esta barrita negra acá abajo. No. No, ingeniero. Ah, yo sí. Y me molesta, pues, para dar clase. Pero bueno, ni modo, no la puedo hacer desaparecer. Nos vamos a ubicar en el ejercicio 1. ¿Y de qué trata este ejercicio? Bueno, tenemos un listado de cursos, ¿verdad? De una institución donde vemos que estos son los módulos a tomar. Así, igual como usted está tomando el Excel básico en este momento. Tenemos el Windows 7, el Excel básico, el Excel intermedio, el avanzado y las tablas dinámicas. Entonces, se ha tenido como nota 1, estas que vemos acá, luego nota 2 acá, notas 3 aquí. Y es tarea nuestra, utilizando ya los conocimientos que tenemos acerca de operadores aritméticos. Vamos a obtener el 30% de la nota 1, el 30% de la nota 2, el 40% de la nota 3, y por último, una nota final. Vamos a proceder. Me voy a ubicar en la D8, celda D8. Y voy a escribir para comenzar el símbolo igual que decía yo el día de ayer, ¿verdad? Que el símbolo de igual es requisito indispensable para decirle al Excel, mira Excel, fíjate que yo necesito que me hagas un cálculo, me obedeces, ¿oíste? El Excel es obediente, ¿verdad? Me va a decir, claro, no hay ningún problema, yo te lo hago. Todavía me escribas el símbolo igual. No me voy a escribir un símbolo de más, ¿oíste? Porque si no me generas un poco de inconveniente. Solo igual es suficiente. Sí, Excelito, claro. Yo te aprecio mucho. Vale. Entonces, venimos y decimos que vamos a multiplicar la primer nota 1, es decir, la celda o el contenido de la celda que se encuentre en la C8, le vamos a dar clic a esa celda. Entonces, yo la pudiera escribir manualmente y sería igual. Pero, claro, sale más fácil simplemente darle un clic a ella. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿Escuché un micrófono que se encendió por ahí? No, ¿verdad? Bueno, entonces, la nota 1 le queremos asignar el porcentaje del 30%. Se lo vamos a escribir C8 por 30%, así manualmente. Presionamos Enter. Y luego el resto de celda, pues, tiene la misma naturaleza, por lo tanto, nosotros simplemente vamos con el cuadrito de relleno a arrastrar hacia abajo. Cuadrito de relleno. Ese cuadrito que se encuentra en la esquina inferior derecha de la celda activa. ¿Cómo sé yo dónde está? Porque si me ubico con mi puntero, es decir, la flechita esta que anda ahí navegando, mediante nosotros vamos moviendo el mouse, vemos que si nos ubicamos en el cuadrito relleno, en la esquina inferior derecha de la celda activa y arrastramos, vamos a poder obtener el resultado del resto de cálculos. Cuénteme, ¿le funcionó? Sí. Sí, funciona. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para el cálculo del 30% de la nota 2, que va a ser exactamente lo mismo que la nota 1, solo que la columna a utilizar va a ser diferente, obviamente, ¿verdad? Entonces, me voy a ubicar aquí en la F8, y voy a escribir igual. Igual que la referencia de celda de la E8, y la voy a multiplicar también por el 30%, porque eso vale la nota 2. Le escribo el porcentaje al 30%, presiono Enter, y luego digo que con el cuadrito relleno ya no quiero arrastrar. Hay otro método para obtener el resto de resultados, que sería dar doble clic sobre el mismo cuadrito relleno. Sí, hombre, está más fácil así. Para qué yo voy a estar arrastrando. Mejor doy un doble clic. Sale más fácil, más rápido. A ver, ¿cómo no fue con el doble clic? Excelente. Sí. Ajá, nuevo truquito, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Ok. Usted tiene dos alternativas. Arrastrar, que es el método que a mí no me gusta, pero que a veces tengo que utilizar. A dar doble clic es más rápido. Bueno, me voy a ir aquí a la H8. Voy a escribir el símbolo de igual. Y ahora voy a decir que la primer nota 3, es decir, el contenido de la celda G8, lo voy a multiplicar, pero por el 40% en este caso, porque aquí me lo está diciendo el título, 40%. Ok, 40%. Ahí tenemos el resultado. Voy al cuadrito relleno. Copio hacia abajo. Así de sencillo, ¿verdad? Luego, nota final. Nota final va a ser un cálculo muy diferente a los anteriores. Y en este caso es que nosotros, como usuarios finales del Excel, tenemos que saber percibir, analizar cuál sería el cálculo de la nota final. Si yo ya tengo el 30% de la nota 1, el 30% de la nota 2, y el 40% de la nota 3, ¿cuál tendría que ser la nota final? ¿Quién me ayuda? El promedio. Sería la suma de los... Sería la suma de los tres porcentajes, pero... Divididos entre tres. Divididos entre tres. Por el momento no estamos utilizando funciones. Olvidémonos de qué suma, de qué promedio, de qué max, qué el min, que nosotros estuvimos practicando el día de ayer. En este caso no. Solo fórmula. Entonces escribimos el símbolo de igual, aquí en la I8, y vamos a decir que vamos a mandar a traer el dato de la D8. Un clic a ella. Luego vamos a sumárselo a la F8. Y este resultado se lo vamos a sumar también a la H8. Pues sí, si es que ahí es donde están los porcentajes de las tres notas. Yo no puedo decir que voy a sumar porcentajes con notas. Eso no tendría ningún sentido. Hay que tener el criterio correcto para hacer una operación. No solo es decir, yo aquí tengo cinco números, yo a ver qué me sale. No, mucho cuidado con eso. Presiono Enter, entonces. Ahí tengo el 9.2 que me da para Windows 7, ¿verdad? Entonces vengo y me ubico en la I8, y voy a hacer lo mismo que hice para los casos anteriores. Dar doble clic sobre el cuadrito relleno para obtener esos resultados. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿No funcionó a todos? Sí. Sí. Ok. Bye. Vamos a un caso hipotético. Digamos que no somos nosotros los que trabajamos en esta institución. Y viene el jefe y nos dice, mira, fíjate que las notas ya no van a valer el 30% para la nota 1, ni el 30% para la nota 2, ni el 40% para la nota 3. Y entonces, ¿cuánto quiere que le ponga? Le decimos a la jefe. Mira, hoy le vas a poner el 20 aquí. 20, mira, 20. Luego aquí le vas a poner otro 20. Y aquí, ¿cuánto le tendría que poner a la última? 60. El 60 le tenemos que poner, ay no, este jefe te molesta. Aquí me tengo que ir a cambiar otra vez estos cálculos. hombre, si ya le había puesto 30. Yo que quería ver el Facebook. Le pongo 20 aquí. Ay, ni modo, pues para eso me pagan, vean. Y voy a copiar. Pero qué aburrido, si ya se lo había hecho. Molestan estos jefes hoy en día. Yo que no puedo copiar hasta aquí. Hoy sí. Bye. Ay, aquí tengo que ponerle el 20. No, hombre. Este 2, este 3, se lo voy a poner aquí como 2. Están afanados que estaba viendo el partido ahí en, en los canales de, 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 de la internet. Bien chivo, mano. Y aquí. Ay, no, Dios mío, 40. Le tengo que poner 60. Qué terrible. Ni modo. A copiar aquí. O sea, que todo lo tengo que hacer manual otra vez, vean. Y aquí. Aquí no cambia nada. Pues sí, porque los cambio ya los hice aquí. Les puse 20, 20 y 60. Va. Ok. Entonces esto se mantiene. Y de todas maneras, conforme yo iba cambiando la fórmula aquí, la fórmula y los resultados de nota final también iban cambiando. ¿Verdad que sí cambiaron? Se actualizaron automáticamente. Sí. Sí. Va. Ok. Bueno. Allá al rato, vean, como a los tres días llega el jefe de nuevo. Mira, fíjate que la regamos vos ahí. Este, ya nos van a valer 20, 20 y 60 las notas. Y entonces se nos pone ahí toda la cara colorada ahí de tan enojado, de tan enojado que estamos, vean. Y cómo es eso, que le va a cambiar los porcentajes a las notas otra vez, jefe. Ay, mira, es decisión de la junta de directivos. Vamos a ir. Sí que no podemos hacer nada. ¿Y cuánto va a ser hoy, jefe? Hoy le vas a poner 35, 35 y 30. ¿Viste? Qué molestan estos jefes, vean. Entonces venimos nosotros y empezamos a cambiar aquí, vean. Le decimos 35, 35 y 30. Para llegar a 100. Ay, no, y aquí tengo que volver a empezar a hacer esto. No, y entonces, ¿por qué nosotros no optimizamos nuestro trabajo? Y en vez de tener que escribir los porcentajes manualmente para cada uno de los cálculos, ¿por qué no simplemente hacemos una referencia de celda absoluta? ¿Hablamos de esto anteriormente? Sí. ¿Verdad que sí? Ah, ahí está el truco, ¿verdad? En vez de escribir. Hola. Ingeniero, perdón que lo interrumpa. Dice que hay una fuerte lluvia aquí en mi casa y no puedo escucharle nada y no tengo autífono. Solo lo voy a explicar observando. No tengo autífono. ¿Qué necesita que le explique? Perdón. ¿Qué dijo? No le logré entender. Ingeniero, dice que hay una fuerte lluvia y que no tiene audífono, entonces no le escucha muy bien, pero que va a estar observando la clase. Ah, sí, es que dígale que yo uso bastante casos de la vida real. O sea, me gusta, me gusta hacer la clase más divertida, ¿verdad? No, no solo, miren, escriban esto, escríbale 35 por ciento. No, mire, hagamos referencias a celda. No, yo soy más campechano, campechano en el sentido que me pongo, en el lugar, ¿verdad? De, del empleado, ahí en la empresa, y que empieza a reclamar, y que se enoja, y que viene el jefe. Me gusta hacerla más cordial a la clase. Yo creo que ya se fijó, ¿verdad? Bueno, entonces, decimos, ah, no, yo mejor voy a utilizar referencias a celda absoluta. Es decir, que si este jefe, que tanto yo aprecio, me vuelve a decir que cambiamos los porcentajes de las notas, pues yo, en vez de tener que escribir las cosas manualmente una y otra vez, voy a hacer referencia de celda absoluta. Entonces, este C8, lo voy a multiplicar por la D7. pero yo no quiero que, a la hora que copia hacia abajo, me genere un error. ¿Por qué? Porque quiero que vaya cambiando aquí, de fila en fila, hacia abajo, ¿verdad? C8 por D7, C9 por D7, C10 por D7, y así sucesivamente. ¿Qué debería hacer entonces con la D7? Agregarle el signo de dólar, digámoslo así, parece como signo de dólar, antes de la D, y después de la D. Correcto, ¿y cómo logro eso? Simplemente le escribo, o hay una tecla que me permite escribir los dos dólares de una sola vez. Con F4. Con F4, correcto, mire, F4, presiono Enter, y ahora sí digo, voy a copiar hacia abajo. Ahora vengo y digo, aquí en vez de 20%, voy a hacer una referencia de celda absoluta a la F7, y le pongo absoluta. Presiono Enter, copio hacia abajo. Igual voy a hacer para la nota 3, en vez del 60%, voy a hacer una referencia de celda a la H7, la voy a poner absoluta, presiono Enter, copio hacia abajo. Aquí no hay necesidad de hacer ningún cambio. Ahora, ¿qué pasa si viene el jefe de nuevo? Y nos dice, mira, Pancracio, ajá, ¿qué necesita jefecito? Fíjate que ya cambiaron otra vez los porcentajes de las notas. ¿Vos? En serio. No hay problema, jefecito, usted deme los nuevos porcentajes. Y no crees que te tardes mucho. No, mire, venga, a ver, siéntese aquí a la par mía. Ajá. ¿Cuánto vale la primera? Mira, la primera va a valer 15. Ah, pues mire, mire lo que voy a hacer. 15, le voy a poner por aquí yo, mire, 15, ¿ves? Ahora observe usted, jefecito, mire cómo van a cambiar todos estos valores. Sí, que sos un genio. ¿Y la segunda cuánto va a valer, jefecito? Mira, a la segunda le vamos a poner 20. Va. Mire, mire, jefe, mire las notas allá abajo. Y mire la nota final, también va cambiando. ¿Vale? Y, pues sí, ya tengo 15 aquí y 20 aquí. 20 más 15 serían 35. Supongo, jefe, que le va a poner 65, ¿verdad? Pues sí, no hay de otra. Ok, le voy a poner aquí, mire, 65%. Mire, aquí ve. Y mire, todo cambia automáticamente. ¡Y! tan gracioso, son másteros de universe en el Excel. Yo te felicito, por eso te mandamos a la capacitación, mira, para que vos nos hagas el trabajo mucho más rápido. Así que, tenés un aumento. ¿Cuánto me va a aumentar, jefecito? No, es que te voy a aumentar, pero el trabajo. ¿Verdad que sí? Daniela, ahí la vemos bien sonriente. Sí, es cierto. Te voy a aumentar, pero el trabajo, le dice uno, qué galán que fuera el salario, ¿verdad Carmen? Ay, Diosito. Así es lo que nos ganamos cuando hacemos las cosas más rápido de la cuenta, más trabajo nos tienen así que a veces mejor hay que hacerse el desentendido como que nos va a llevar un montón de tiempo el trabajo, a veces nos carguen más bueno ok, voy a a compartir de nuevo porque vamos a ir al siguiente ejercicio señores y aquí sí ya lo voy a dejar a usted solito, solita vámonos a la hoja ejercicio 2 otro tipo de ejercicio de una librería con un listado de precios aquí tenemos información que hasta cierto punto para efectos de cálculo es irrelevante saber el número, el código del producto el artículo el nombre del artículo para efectos de cálculo esto es irrelevante, no quiere decir que no lo vamos a escribir sino que en realidad no lo vamos a utilizar para efectos de cálculo ¿qué es lo que nos están pidiendo? bueno para empezar veamos que cada uno de estos artículos tiene un costo es decir nosotros vamos a asumir como que somos los dueños de la librería ABC y que a nosotros nos cuesta el cuaderno espiral número 2 1.50 los bolígrafos BIC punto fino nos cuestan 30 centavos y así sucesivamente el resto de productos esto es el costo para nosotros como distribuidores y vendedores ¿verdad? de estos productos ahora queremos obtener el 10% de utilidad de estos productos por lo tanto aquí empezando en la E4 usted me va a obtener ese dato utilizando fórmulas fórmulas no funciones luego al costo le vamos a agregar el 13% del IVA y por último vamos a obtener el precio total si usted ya sabe cuánto le costó por ejemplo cuerno espiral número 2 me costó a mí como dueño de la librería 1.50 pero yo le quiero ganar el 10% ese dato me lo va a tener aquí pero el gobierno me pide el 13% del IVA que yo le tengo que retener al cliente entonces ¿cuánto le va a costar al cliente? es lo que yo quiero que usted identifique ¿verdad? claro que si nosotros somos los dueños de la empresa y llega un cliente y nos dice mire ¿cuánto vale cuál es la espiral número 2? ah mire fíjese que vale 1.50 pero yo le voy a agregar le voy a ganar a usted el 10% oye y fíjese que le tengo que cargar el 13% al gobierno en turno oye ¿qué va a pasar con el cliente? el cliente va a ir corriendo y mejor se va a otro lugar donde no le estén inflando los precios nosotros nosotros como dueños de la librería le vamos a decir mire el cuaderno le cuesta esto que está aquí en el precio total no le vamos a andar dando detalles de esto porque entonces nosotros vamos a hacer quebrar la propia empresa ¿verdad? eso no tiene ningún sentido por último aquí por la fila 12 nos piden el total es decir que usted me va a tener que obtener mediante un cálculo aritmético el total final de todos los precios totales que están aquí ¿estamos de acuerdo señores? sí comenzamos a trabajar y me suben manitas cuando terminen porfa gracias gracias Ya tengo dos manitas por ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 space. Gracias. 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 Así como lo hacemos para esto es decir multiplicar el uno por este uno el dos por este uno el tres por este 1 cuatro por este uno en la columna c vamos a volver a hacer lo mismo pero este valor por este dos de aquí y este otro por este dos de nuevo luego por este 2 de nuevo, 4 por 2, 5 por 2, igual en esta columna, en esta de aquí y en esta de aquí. Es decir, en resumen, son las tablas de multiplicar, la tabla del 1, la tabla del 2, la del 3, la del 4 y la del 5. Claro, tomemos en cuenta que en algunos casos las celdas van a ser relativas y en otras absolutas. Usted quiere que vaya cambiando aquí, pero aquí no. Así que va a tener que poner en práctica estos conceptos, celdas relativas y celdas absolutas. Que lo vimos, quiero ver, ¿qué día vimos eso? No me recuerdo. Pero ya lo vimos, ¿verdad? Si no lo acabamos de ver aquí, pues en el ejercicio 1. Y nadie me responde nada. ¿Estamos claros? Pregunto. Sí, ingeniero, ya empecé a llover aquí también. Vale. Resuélvame esto entonces. Ahora, yo le voy a recomendar lo siguiente. No trate de ir haciendo primero aquí, luego copiar para abajo. Luego hágalo aquí, luego copiar para abajo y así sucesivamente. No, ¿y para qué? Usted haga los 5 aquí de una sola vez. Teniendo las 5 respuestas aquí, agarra el cuadrito relleno y cópia hacia abajo. Es decir, el Excel se va a encargar de copiar todos los resultados para todas las columnas de una sola vez. Ahora, si usted quiere tener más problemas, tardarse más, hágalo uno por uno, ya va a ver. No nos va a alcanzar las 10. Bueno, me avisan con manita arriba, por favor. Gracias. 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 Solo tengo 4 manitas, estamos esperando. Perdón, ingeniero. Fíjense de que a mí se me apagó la computadora, no sé por qué. Y me atrasé un poquito. No sé si es mucha la molestia. Y me puede volver a explicar qué es lo que pidió en el ejercicio 3, por fa. Gracias. ¿Ve mi pantalla, Anthony? Sí, ingeniero. Vaya, Anthony, esto es simplemente crear tablas de multiplicación. La tabla del 1 aquí. Luego la tabla del 2. Y así sucesivamente la del 3, 4 y 5. Entonces, lo que usted debe de hacer es multiplicar, comenzando aquí, ¿verdad? En la B2. Multiplicar este dato de la A2 por la B1. Sin embargo, tome en cuenta que algunas celdas serán relativas y otras absolutas. Obvio que si usted quiere crear este cálculo aquí y luego copiar hacia abajo, para que vaya cambiando a referencia a celda aquí, estas celdas van a ser relativas. Pero esta no, esta va a ser absoluta. Es decir, usted la quiere dejar fija para que este 1 se multiplique por este 1, este 2 por este 1, este 3 por este 1, 4 por 1. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, ingeniero. Lo mismo vamos a hacer, pero para la tabla del 2. Aquí tenemos el 2. Usted va a ir multiplicando cada uno de estos datos por este 2. Igual aquí, aquí y aquí. Ahora, yo sugería que usted hiciera todos los cálculos de una sola vez aquí, para que cuando haya terminado estos 5 cálculos, usted agarre el cuadro de relleno y lo arrastra hasta acá. ¿Me explico? Ok, sí, muchas gracias. Bueno. Tengo 5 manitas. Melisa, si nos puede ayudar. Usted ya resolvió el ejercicio, ¿verdad? Ayúdenos, Melisa. Ok. Maximicio y Tana, por favor. Ese. Ah, una fórmula para fijar la celda. Pero solo fijé, al menos para calcular a nivel de fila, solo fijé la columna y fijé lo que es la fila del número uno. Para arrastrar la fórmula hacia el resto de la fila y de ahí, lo que usted mencionó es que salía más fácil hacerlo de esta manera para final arrastrar toda la fórmula. Bueno, está bien, Melisa, solo que usted utilizó un método diferente, digamos. Vamos a ver si alguien lo hizo diferente al tuyo. Marcela, usted nos pudiera explicar cómo lo hizo. Lo hice igual que Melisa. Ah, lo hizo igual. Entonces vamos a preguntarle a alguien, o más bien, si alguien lo hizo diferente. Michelle, ¿cómo lo hizo usted? Lo voy a compartir. Vaya, yo solamente fijé las columnas de la B a la F. Entonces me quedó, bueno, fijé de la B a la F y luego solamente hice lo del cuadrito de relleno en todas las columnas. Eso quiere decir que usted no fijó la columna A. Usted lo que hizo fue fijar completamente, es decir, absoluta la fila uno para cada uno de los cálculos. Exacto. Ok, es otra manera de hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Ahí podemos ver, ¿verdad? Que el ejercicio se puede realizar de dos maneras. ¿Alguna duda, alguna pregunta? O alguien que se me haya quedado. Hola, hola. Quizás vuelva a explicar cómo lo hizo la compañera. Dijo que fijó solo. Bueno, yo le voy a ayudar, Melisa. Oye, Melisa, su micrófono se le escucha un poco como distorsionado. No se escucha lejos. No, 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 lejos no se le escucha. El volumen está bien, pero se le escucha como, así como robotizado. No, no sé por qué. ¿Verdad que así se le escucha a Melisa? Quizás está trabajando. No sé por qué quizás su micrófono, tal vez así sea, ¿verdad? Bueno, voy a explicar yo entonces. Primero comparto. El punto, Melisa, era el siguiente. Observen. No es necesario, digamos, hacer el cálculo tan complejo. Es decir, yo lo que quiero es que se vaya moviendo aquí hacia abajo. Pero aquí no. En otras palabras, celda relativa. Y aquí absoluta. Me voy a la B2. Y digo, a escribir, igual, mando a traer el dato de la A2. Sin ponerle dólar, lo multiplico por la B1. Pero la B1 sí la voy a hacer absoluta. Presiono Enter. Y ahí me da el 1. Igual voy a hacer aquí. Voy a escribir igual. Mando a traer el dato de la A2. Lo multiplico por la C1 absoluta. Igual aquí. Escribo el símbolo igual. Mando a traer el dato de la A2. Lo multiplico por la D1. Pero la O absoluta. Luego, aquí. Sigo el mismo patrón. Igual. Esta celda. Que no es absoluta, sino relativa. Lo multiplico por la E1 absoluta. Y luego, escribo igual para el siguiente cálculo. Mando a traer el dato de la A2 de nuevo. Lo multiplico por la F1 absoluta. Ahí tengo los resultados en la fila 2. Sombreo. Marco el rango. Con el cuadro de relleno. Y luego. Arrastro. Ahí está. El resultado. Yo le entiendo como lo hizo usted. Lo que usted trató de hacer aquí es simplemente. Que la A2. La quería hacer absoluta. La referencia de la columna. Es decir, quería mantener solo la A. Pero eso no era necesario. No quiere decir que el suyo esté malo. Sino que era un paso. Que era innecesario. ¿Me explico? Melissa. ¿Me escucha? Yo quizás me quería descomplicar mucho la vida. Se complicó. Se complicó un poquito. Sí, tiene toda la razón. Usted lo vio más complejo de lo que parecía. ¿Verdad? Sí. Quizás. Quizás para mí. Es una alternativa, ¿verdad? O sea, no estoy queriendo decir que lo que usted hizo esté malo. Porque bueno está. Pero se complicó un poquito más. Oye. Bueno, no sé si los demás tienen más preguntas. Hola, hola. No, me hacía ahora dormir. No, todo bien. Marvin, hoy no me ha participado, Marvin. Es que casi no la he escuchado a la clase, ingeniero, por la lluvia. Ah, sí me dijo. Pero sí le he ido siguiendo. Sí le he ido siguiendo. Ah, vaya. Ahí está lloviendo. ¿De dónde vive, Marvin? En los planes de Renderos. Ay, qué rico ahí el clima, ¿verdad? Bueno, que hoy no tanto. Siempre hace calor en todas partes. Sí, siempre. Ya se siente aquí también. Sí, yo me acuerdo cuando estaba así, pote, iba a los planes. Dios me guarde, me tenía que poner mi suéter porque no me congelaba allá arriba. Ok. Bueno, señores, fíjense que faltó que hiciéramos el ejercicio cuatro. ¿Ya se fijaron? Hola, hola. Sí, sí. Vaya. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que para el día lunes, usted tiene que estar listo con el ejercicio cuatro. Bueno, no me vaya a decir, usted dijo que estuvieran listos, pero no listos. Así que necesito que el día lunes estemos listos, varones y listas, señoritas. ¿Verdad? El día lunes a cualquiera de ustedes voy a llamar y les voy a decir, a ver, Marcela, me muestra el ejercicio cuatro, por favor. Yo sé que me va a decir con todo gusto, profe. Aquí está, mire. A ver, Anthony, necesito que me muestre el ejercicio cuatro el día lunes. Claro, me va a decir con todo gusto, ingeniero. Aquí está, mire. ¿Verdad, Marvin? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, señores, descansen. Pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches. 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 Gracias.